Continuamos desde la Feria del Bonito en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura. Las 2 de la tarde, 2 y 4 minutos. Conmigo, a mi derecha, don Rafael Perdomo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, buenas tardes, más bien. Todo lo digo. Bien, bien, bien. Ya andamos. ¿Cómo, Rafael? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estamos? Yo muy bien, me encuentro en forma y bien, haciendo cosas, trabajando, contento, en fin, bien. Lo estuve viendo el otro día en Radio Sintonía y le comentaba anteriormente, dice, se le ve en forma y con ganas. Otra vez también lo decía, con mucha pasión y con muchas ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre he sido una persona, desde el punto de vista, siempre he sido constante, siempre he sido pasional y siempre a todo lo que hago le pongo interés y le pongo constancia y trabajo. De hecho, pues bien, como bien sabes, yo cuando empecé en política empezamos de cero y, bueno, hemos estado continuamente manteniendo un ritmo y un trabajo y en eso está la eficacia, en la constancia y en la disciplina. Y es un tema en el que siempre he estado y pienso seguir estando, ¿no? Bueno, Rafael, en la entrevista que se vio en Radio Sintonía, ¿no? No sé si los compañeros también le preguntaron por la salida a través del Partido Socialista y demás, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y eso lo he explicado un montón de veces. Sí, sí, claro. Yo entendía que el Partido Socialista aquí en Pajala se ha convertido en algo que desde mi punto de vista no tiene nada que ver con un Partido Socialista, se ha convertido en una agrupación que antes era reivindicativa, antes era puntera en lo que era el socialismo en Fuerteventura, y ahora se ha convertido en una cuestión absolutamente acrítica, autocrítica, donde todo lo dirige Blas desde fuera. Y la gente de aquí no tiene capacidad ni interés, ni siquiera se le deja que tenga decisión propia. Hasta las decisiones que se toman muchas veces en los plenos es Blas quien la dirige desde fuera y que es lo que va a votar y lo que no hay que votar. En definitiva, esto es una cosa absurda que no tiene ningún sentido y que va a probar al desastre en un futuro inmediato. Cuando tú no creas gente en una agrupación que sea crítica, que haya debate, que haya posibilidades de plantear cosas, de debatir, esa agrupación tiene un futuro muy, muy limitado, porque la gente se va encorsetando y el único objetivo que tienen es conseguir un puestito, y por eso no soy capaz de abrir la boca, porque si abro la boca, me ponen de cara a la pared y no cuentan conmigo, y te tienen como un extraño, bueno, pues cuando eso ocurre, estás abocado a una desaparición a fuego lento. ¿No es Rafael? Una pregunta, que intentamos, o intentemos, pasar un poco de todo ello, intentar hablar de Juntos por Pájaro de Nueva Galera, que yo creo que te estás ilusionado con este nuevo proyecto. Tenemos un proyecto importante, porque queremos hacer un proyecto diferenciador, un proyecto heterogéneo, y una de las cosas que estamos planteando, y lo digo aquí como primicia, el próximo jueves y el próximo viernes vamos a tener el inicio de un curso de formación para la gente que quiera participar, de Juntos por Pájaro y Nueva Canarias, donde se va a hablar de oratoria, se va a hablar de cómo se organiza una intervención pública, de cómo funciona la institución, de cómo se hace, cómo se vive la vida política, cómo se hace un debate, cómo se interactúa, cómo se plantea cosas, en definitiva, tenemos un proyecto ilusionante, y queremos formar una cantera de gente educada en valores. Con eso quiero decir gente que quiera aprender, que quiera aprender a debatir, que tenga ilusión por las cosas, que sea una persona que tenga capacidad crítica, que sea capaz de autocriticarse, en fin, todo este tipo de cuestiones. Eso es lo que estamos planteando. Por lo tanto, tenemos un proyecto con ilusión, y no vamos presumiendo ahí de que somos jóvenes, porque al fin y al cabo la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Juntos por Pájaro es un grupo que se cura con el tiempo. Todos pasamos por 15, por 16, por 17, y si tenemos la suerte de vivir, pues contamos muchos años más. Pero en definitiva, hemos ido, ¿qué nos ha pasado a lo largo del tiempo? Que hemos ido acumulando experiencia. Mientras tú te encuentres con forma física, en forma física, y tengas el cerebro funcionando, una persona que tenga más años, lo que tiene acumulado es más experiencia y más capacidades. Por lo tanto, y ahora, como el promedio de vida ha ido aumentando de forma espectacular, ahora una persona con 60, 50, 60 años está en su mejor época de madurez, cuando tiene fuerza física y experiencia. Y nosotros lo que tenemos juntos por Pájaro, y ahora en el programa junto con Nueva Canaria, tenemos un programa, un grupo de gente heterogénea, de diferentes edades, porque la sociedad no se compone solamente de gente mayor, ni de gente ni de juventud. La sociedad se compone de varios tramos, hay gente de todas las edades, hay gente por haber. Yo creo que lo inteligente y lo racional es combinar experiencia con gente joven que vaya aprendiendo. Esa es la cuestión, y eso es lo que ofrece nuestro grupo, junto por Pájaro, en la coalición que tenemos con Nueva Canaria. Un grupo de gente, como el caso de Miguel Agrafiño y yo, gente que tenemos experiencia, que hemos rodado por la vida política, acompañado de un grupo de otras edades, y otros jóvenes, muy ilusionados también, que quieren aprender, que quieren integrarse en la vida política, pero integrarse en eso, educándose en valores, lo que significa la seriedad, la constancia, el aprender valores democráticos, en fin, todo este tipo de cuestiones. No el estar por un puestito, quítate tú para ponerme yo, esa no es la cuestión. Ni eso es lo que queremos, queremos eso, educar en valores, para que la gente se prepare con perspectiva de futuro. Esa es la ilusión que tenemos nosotros, es junto por Pájaro, en la coalición que estamos planteando. ¿Qué le está pareciendo en esta segunda edición de la Feria del Bonito, Rafael? A mí me parece que la Feria del Bonito es una feria, me parece interesante, la primera estuvo bien, esta creo que ha mejorado, y creo que es algo de futuro y que viene bien. Yo creo que cada año va mejorando, y esa es la idea, ¿no? La idea de que cada año mejore, se va aprendiendo, se va cogiendo experiencia, y desde luego cuando se coge experiencia, pues los fallos que se van cometiendo, se corrigen, se aprenden cosas nuevas, nuevas ideas, y al final va mejorando. A mí me parece que es extraordinario, porque por una parte se promociona a los marineros, no hay que olvidar que estamos en Morrojable, y Morrojable es un municipio marinero, a pesar de que ahora vivamos fundamentalmente de turismo, pero la esencia de este pueblo es un pueblo marinero, se potencia desde el punto de vista turístico, y ayer en el tema del ronqueo del atún, yo estuve observando el tema, había una cantidad de gente de extranjeros, viendo, sacando vídeos, sacando fotos y tal, y yo creo que es muy interesante, y una de las cosas que se puede ofrecer, esta y otras cuestiones más, lo que era el tema de la cebada, el campeonato del mundo del windsurfing, que es una cosa de las fundamentales, donde se ha promocionado el municipio y la isla a nivel internacional, esperemos que este año no se pierda, porque tal y como van las cosas, la sensación que da es que nos han pedido los permisos, y si el grupo actual de gobierno no es capaz de preparar todos los permisos para que se inicie el campeonato, los correspondientes convenios y tal, pues el próximo equipo que entre, que entrará a mediados de junio, pues no va a tener tiempo de resolver el tema, por lo tanto yo creo que hay que insistir bien, porque este campeonato es una cuestión que no se puede perder, pájaro no se puede permitir el lujo de perder un campeonato de estas características, con lo que costó llevarlo a cabo y el nivel que ha ido cogiendo, porque cada año se mejoraba, creo que esta correspondía a la 35 edición, y entonces por lo tanto yo creo que hay mucha experiencia, hay mucha historia y hay mucha promoción que esperemos que se vuelva a recuperar. Rafael, ¿qué te parece el proyecto de la noche de ayer, el proyecto de Mata Blanca? Hombre, yo lo que vi aquí, yo me quedé decepcionado, porque pensé que se iba a presentar algo más interesante, lo de la duna me parece ya de entrada un disparate, que no hay por dónde cogerlo, son más changos en las dunas y tal, las dunas no hay que tocar, las dunas ya por sí es un espectáculo, ya por sí es una obra de la propia naturaleza, no hace falta mejorarla, mejorarla, cualquier otra cosa es empeorarla, por lo tanto hay que dejarla como está, punto uno. En lo otro, no me parece ni mal ni bien, porque lo que se explicó fue muy pobre, muy pobre, pensé que estaba un poco más elaborado, pero bueno, yo lo digo no porque no tengo suficiente elemento de juicio para valorar la cuestión, lo que sí me parece es que primero no era el sitio adecuado para presentarlo, primera cuestión, y segunda lo que se presentó me parece que es muy pobre, o sea, una cosa muy light, me parece que tenía que traerse un proyecto de esta característica un poquito más elaborado. Durante toda la legislatura, Rafael, se han quejado de que hay como mucho oscurantismo en el proyecto de Pajara, como que se han querido llevar los proyectos muy en secreto cuando no es una empresa privada, sino una empresa pública, ¿no? Bueno, vamos a ver, el ayuntamiento, una vez lo dije yo, no entiendo que se diga que hay una cláusula de confidencialidad, confidencialidad, una institución pública no puede tener ninguna cláusula de confidencialidad, todo el mundo, todos los concejales tienen derecho a saber toda la información que se maneja en el ayuntamiento. Y más proyectos de estas características, que requiere de una tramitación donde deben intervenir todos los concejales. Estos son proyectos que sacarse adelante, habría que sacarlos por unanimidad a ser posible, o por lo menos reunir el máximo consenso posible. Porque ya que se saque a presentar esto ahora, si con la gente de posición no se cuenta, si dentro de tres meses va a haber posiblemente otra composición diferente en el ayuntamiento. Por lo tanto, hay temas, por ejemplo, plan general, hay una serie de cuestiones que tienen que ser consensuadas con toda la corporación a ser posible, porque trasciende lo que es una legislatura, esto va con perspectiva de futuro. Entonces, hay que contar con todo el mundo. Y aquí en este ayuntamiento, tanto en la finca de Ajuy, como en la historia de la hidrógeno verde, como en las cosas más, es una cosa un poco abstracta, porque no se concretan absolutamente en nada, pues en caso de que se quiera llevar adelante y se quiera hacer las cosas bien, debería consensuarse con toda la oposición. Y aquí no se está haciendo, desgraciadamente. Por lo tanto, serán proyectos que no tengan mucho recorrido. ¿Qué proyecto del municipio, o qué modelo del municipio, pretende o quiere, junto por Pajara y Nueva Canaria? Nosotros entendemos que Pajara, es verdad que lo que requiere fundamentalmente es terminar de una vez el plan general que se han presentado. Nosotros presentamos en su momento dos planes generales y el problema es que no se aprobó, no en el ayuntamiento, que se aprobó en el ayuntamiento. Donde no se aprobó fue en el gobierno de Canarias. Yo lo dije en diferentes ocasiones. No ha habido nunca interés por parte del gobierno de Canarias en que Pajara tenga un plan general donde pueda desarrollarse. Ha interesado más los lobbies, ha interesado más que se desarrolle en Tenerife, que se desarrolle en Gran Canaria. Por lo tanto, eso es una realidad evidente. Ahora bien, yo creo que ya es necesario. Pajara no puede seguir resistiendo sin tener un plan general en condiciones porque hay una serie de cuestiones que hay que desarrollar. Tema fundamental, vivienda. Uno de los elementos fundamentales es el tema de vivienda. Para eso, la Junta de Compensación del plan parcial a la Gita 2000 hay que desatascarla de forma inmediata. Eso está en manos del ayuntamiento. Y si no lo hace, ¿por qué no quiere? Porque tiene la posibilidad, yo lo he planteado en diferentes ocasiones, de pasar de una Junta de Compensación hacer una actuación en vez de cooperación forzosa y ya el ayuntamiento con el toro por los cuernos y exigir que se desarrolle. Y luego, nosotros tenemos un montón de proyectos aquí, muchos que dejamos terminados y otros que tenemos ya preparados para presentarlos para las próximas elecciones. El tema social, el tema de un nuevo instituto, el tema del Palacio de Congreso, en fin, un montón de historias que iremos desgranando poco a poco a medida que vaya avanzando la campaña. Para el tema de vivienda, tenemos tres o cuatro actuaciones importantes ahí preparadas, que bueno, que esperemos que todo ello se vaya desarrollando. Poco a poco va a caminar hacia las elecciones. ¿Cómo pretende? ¿Cómo cree que va a ser las elecciones de este 28 de mayo? ¿Rafael, no es el que sea limpia, tranquila o cree que va a haber mucha guerra? Hombre, va a ser una elección yo creo que bastante competida. Va a haber grupos, aunque algunos intenten o comentan que poco menos que se van a salir de la tabla, ya llegará el día 28 y veremos lo que hay. Yo creo que va a haber una situación bastante equilibrada en diferentes grupos. La diferencia no va a ser mucha de unos a otros. No va a haber mayorías absolutas por ningún lado y va a haber que pactar y ahí está la cuestión cómo se van a desarrollar esos pactos en el 2028. Yo creo que habrá, ya digo, mucha discusión, mucho debate y espero que por lo menos las cosas vayan razonablemente bien, se planteen de una forma razonable. Eso por lo menos es lo que espero. Lo que sea, pues ya veremos. Me imagino que una de las cosas que da por perdida en esta legislatura y que será una de las batallas en 2023 al 2027 es esa fundación de Pepe Damaso. Bueno, eso me parece una falta de inteligencia, una falta de capacidad. Es decir, en cuatro años no han sido capaces, yo dije eso terminado, el edificio terminado, lo que es el museo en sí, hay una cantidad de obra millonaria que está dispuesto a donar Pepe Damaso a Pájara por relación que ha tenido con Pájara y también por relación que ha tenido conmigo, esperando traerla para acá, cuando todos sabemos que si Pepe tenemos la desgracia de que se muere, esa obra no va a venir nunca a Fuerteventura y porque hay, insistiendo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Galdal, el Dagaete, en fin, hay un montón de ayuntamientos interesados en recibir la obra. Una obra importante que podía haber venido para acá, que era una obra dedicada a Pessoa, se la ha llevado a la Universidad de Santa María de Guía, una obra que podía haber estado aquí si hubiésemos sido mínimamente diligentes, o sea que por lo tanto falta ponerle el tema de la... el tema de la luz y simplemente pagar un contrato menor que aquí se hace en Aporrillo para traer la obra y ponerla en el municipio de Pájara. Es decir, es una falta de visión y siempre he dicho que ese museo le va a dar vida a lo que es la zona de Pájara Casco, que es la zona que se ha quedado descolgada de la parte turística y la conexión que siempre ha habido entre César Manrique y Pepe Damaso, es decir, entre la ciudad y Fuerteventura conjuntamente con el Barranco de los Canarios, daría una visión importantísima a la obra de Pepe aquí y cualquiera que viniese, que viene, mucha gente que viene a Lanzarote y vendría aquí a ver la obra de Pepe, de la misma forma que un montón de gente que pernota aquí en Fuerteventura va a Lanzarote a ver la obra de César en Lanzarote. Por lo tanto, es una especie de conexión, una especie de alimentación permanente entre una cosa y la otra. Por lo tanto, yo creo que no tener la suficiente capacidad para sacar algo tan elemental como eso cuando ya está totalmente resuelto, me parece absolutamente elemental dejación y visión política de futuro nula. Rafael Perdomo, lo único que me falta por comentarle es una de las coletillas que pusieron en una ronda de prensa que decía que el Partido Socialista tenía el pacto de... había un pacto que le llamaba... El pacto de los Eucaliptos. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Usted sabe por qué el pacto de los Eucaliptos? Porque eso se hizo de medianoche para el día en Pájara en una zona donde hay debajo de un eucalipto estaban ahí medio escondidos de noche ahí pactando José Cabrera que sabemos que es el muñidor que tiene Blas Acosta para este tipo de cuestiones Sergio Llorey y Pedro Armas y de ahí luego vino todo lo del Dreamland y todas estas movidas que han habido después y se ve claramente la relación que hay entre unos y otros entonces a mí eso no me asombra porque sé cómo funcionan este tipo de cosas y cómo funcionan y lo que es lamentable es que José Cabrera que parece ser que ahora va de que por cierto se acaba de dar un batacazo en finés al presentarse en esa candidatura y resulta que la ganó Miguel Andúja que felicito por su valentía de plantar cara pues bueno en vez de estar dedicado lo que tiene que estar dedicado pues está lo que está por lo tanto eso es lo que pasa yo lo que creo es que ese tipo de cuestiones se irán desarrollando y cosas que se hacen por detrás un poco intentando pero temprano saldrán a la luz y nos enteraremos prácticamente de todo o de casi todo lo que está pasando yo sé muchas cosas más pero creo que ahora no es el momento de comentarlo ya lo comentaré en su momento poquito a poco poquito a poco que algunos intentan amedrentar o intenta tal y le digo mira señores yo puedo tener muchos defectos lo que no he sido es nunca cobarde y le plantaré cara ahora y siempre cuando veo abusos inconsecuencias y absolutos y absolutos desprecios a lo que es la democracia Rafael Perdona muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y traernos esta última hora de su formación política gracias de verdad nada gracias a ti David y sabes que yo siempre estoy dispuesto cuando haga falta hablar sin tampujos y sin pelos en la lengua se dice lo que tengo que decir a veces me equivocaré y otras no pero digo lo que creo que debo decir en cada momento muchísimas gracias gracias